El Intrant anunció hoy las restricciones en el tránsito de vehículos pesados desde el 24 de diciembre, día de Nochebuena, hasta el lunes 28. El director ejecutivo del Intrant, Rafael Arias, dijo que la medida busca evitar accidentes en las carreteras que enluten a los hogares dominicanos durante las festividades navideñas. La disposición no aplica a los vehículos pesados utilizados para transportar combustible, agua, leche, cerdos, pollos, juguetes, medicamentos, equipos y servicios hospitalarios, alimentos perecederos en corto tiempo, los cuales deberán presentar el permiso correspondiente. La misma restricción se reactivará desde el jueves 31 hasta el martes 5 de enero de 2021 en el mismo horario.